¡Suscríbete al canal! A pesar de que había una planta eléctrica, la persona no era experta en el tema. Es lamentable que en la capital mundial del vallenato hoy se registre un bochornoso caso que sucedió ante las delegaciones del sudamericano femenino de voleibol sub-18 realizado en el coliseo cubierto de Valledupar. Las delegaciones que participan son Chile, Brasil, Bolivia, Argentina, Perú, Uruguay, Ecuador y Colombia. En el momento de un encuentro deportivo llovió y en las instalaciones del coliseo se llovió más adentro que afuera, lo que generó un tiempo de receso mientras se esperaba que escampara. Pero más que llover dentro, luego de un trueno se fuera el servicio de energía quedando a oscura. Y aquí lo más grave es que teniendo una planta de energía para emergencias designara a una persona que no sabía manejarla. Lo que demostró la falta de responsabilidad de la organización frente a las delegaciones y los representantes de Coldeportes. Nos preguntamos, ¿quiénes son los directos responsables de esta falla en un certamen deportivo de esta magnitud? ¿Será la alcaldía o la gobernación? En todo caso, quedamos a deber a la comunidad porque estos entes no están haciendo las cosas bien. Desde el coliseo cubierto, Julio Monsalvo Castilla para Noticias JM informó Mister Mendoza. Continúen con más información en estudio.